Hello chicas, bienvenidas a otro nuevo video. Hoy les traigo un haulcito de estos que yo sé que a ustedes les encantan, que son sus favoritos y es de la tienda de SHEIN. Ahora estoy sentada aquí en el piso, amigas, no sé si eso les moleste a ustedes, pero aquí tengo algunos paquetitos de unas compras que estuve haciendo, chicas, y les quiero dar unas recomendaciones de cosas que sí o sí se tienen que ordenar para esta primavera, chicas, ya estamos a nada de que sea primavera. Esta blusa súper bonita que traigo yo puesta ahorita es de SHEIN, por aquí les voy a dejar una fotito. Esta, chicas, yo me la pedí el año pasado y la verdad es que esta blusa no estira para nada de lo que son los pechos, por eso se me miran como que un poco apretados, pero amo los colores, ahora me quise maquillar como que con sombras rositas y así, pues para entrar en este mood de primavera, chicas, y la primer cosa que sí o sí les quiero recomendar que vayan, corran y se compren en SHEIN es esta bolsa preciosa. Véanla por acá, chicas, díganme si o no está hermosísima. Esta bolsa, chicas, yo me he dado a la tarea estos últimos días de investigar, de meterme a Pinterest, de inspirarme. Yo ya tengo la inspiración de los bikinis, los lentes, las bolsas, todo lo que voy a estar utilizando para esta Semana Santa, para esta primavera, verano. Y una de esas cosas es esta bolsita preciosa, esta es de ahí de SHEIN, chicas. Y créanme que en la mayoría de los outfits de Pinterest, mire esta bolsa, es de buenísima calidad, le caben muchas cosas, es un tamaño medianito, o sea, no está como que muy grande, muy exagerada. Pero esta sí o sí recomiendo demasiado que vayan y se la pidan ahí en SHEIN. Y otra cosa, chicas, no sé si ustedes se han dado cuenta que en SHEIN las bolsas, estos últimos semanas o meses están muy económicas. O sea, de verdad que esta te la puedes encontrar hasta en 200 pesos ahí en SHEIN. Yo no sé por qué está pasando eso de que les digo están muy económicas las bolsas. No sé si alguien de ustedes sabe, pues díganme aquí abajo en los comentarios qué está pasando con SHEIN. Al igual que esa bolsa, les quiero recomendar este gorrito de por acá, que este yo ya me lo había pedido, muchachas. Ahorita les voy a enseñar, les digo, cosas nuevas de este pedido. Pero no quiero pasar de dejar de recomendarles esto porque hay en Pinterest y algo que yo voy a estar utilizando mucho ahorita para cuando vaya a la playa es este tipo de gorritos. Me pedí otro, chicas, que es lo mismo que este, pero en la tela esa de la bolsa que es como tela de palmita, de pajita. No sé cómo se le llama esa tela, pero ese todavía no me llega. De hecho, lo pedí apenas ayer o antier. Pero sí, estos se miran padrísimo, chicas. No sé cómo le llaman a estos gorros, si buqued o buqued, no sé. Y con unos lentes así, vean qué bonito se mira, chicas. Estos lentes también son de ahí de SHEIN. Y en esta Semana Santa o primavera, verano, les recomiendo que los lentes que utilicen, chicas, sean lentes en color blanco. Este gorrito por acá me encanta. Y este gorrito, chicas, no me costó más de $150 pesos ahí en SHEIN. También se mira súper, súper bonito. Y pues, les digo, yo lo voy a utilizar ahorita en esta primavera, verano. Pero sí, una recomendación que les tengo es que los lentes que vayan a utilizar sean lentes con el marco blanco, muchachas. Porque se mira padrísimo utilizar lentes blancos en la playa, en los looks de... Pues sí, como que de playita. Se miran padrísimos. Estos yo los agarré ahí en SHEIN, chicas. Y de verdad que no tienen nada que pedirle a unos lentes caros. Porque se miran padrísimos. Estos no cuestan ni los $100 pesos. Y para armar tus outfits, no necesitas gastar mucho. Porque con bien poquito te vas a ver bien, bien hermosa. Chicas, ya no me dieron ganas de quitarme el gorrito. Es que de verdad me gusta muchísimo cómo es que se ve. Así que aquí me lo voy a estar dejando. Y como les estuve diciendo que ya todos los looks que voy a estar utilizando van a ser looks muy, muy coloridos. Pues me pedí estas dos blusitas ahí en SHEIN. Vean qué hermosura de blusitas. Estos son enterizos. Se amarran de la parte de abajo. Bueno, se abrochan de la parte de abajo. Pero estas blusas, chicas, de la sección SHEIN BASIC son las mejores blusas que puedes encontrar ahí en SHEIN. Estas son en talla M. Y igual una S me puede quedar porque estiran bastante. Pero esta verde me encanta porque es un verde súper primaveral. Y si yo me pongo un chorcito de mezclilla, unos guarachitos, esta blusita, mis lentes y esta bolsa, ya es un outfit básico. Pero para estos días que ya va a estar haciendo muchísima calor. La verdad es que aquí donde vivo yo, chicas, ya como que ya está empezando a hacer mucho calorcito. Bueno, me quité el gorro porque no sé si a algunas no les gustaba cómo es que se me veía. Y chicas, hoy no tenemos la mejor luz porque les digo, estoy sentada aquí en el piso y yo siempre grabo enfrente del vanity donde se ve más bonita la luz. Pero ahora se me antojó grabar aquí sentada en el piso. Pero sí, esta blusita por acá me encantó. Y uno de mis colores favoritos para esta temporada sí o sí tiene que ser el color rosa fuchsia porque es un color, no sé, que me hace sentir demasiado viva, que le da color a mi rostro. Yo en estas temporadas siempre utilizo ropa de este color. Y esta es la misma blusita que la verde, nada más que en color rosa, chicas. Ahí pueden ver la tela. Está padrísima, aparte de que son súper económicas. Esta también se abrocha a la parte de abajo. Y chicas, por acá tengo esta que me estuve comprando en Zara. Quiero decirles que la de Shein es muchísimo mejor calidad que esta de Zara, chicas. Me gusta mucho más esta calidad, chicas, porque siento que es una tela que aprieta. Esta que compré en Zara también está muy bonita, pero no es una tela que aprieta, que te ajusta, como que te hace bonita figura. Y la de Shein, sí, muchachas. Así que en la cajita de descripción les voy a dejar el link de estas dos porque sí o sí se las recomiendo bastante. Por acá tengo otras cosas que estuve agarrando. No sé por qué, pero yo últimamente me he vuelto adicta a estas cosas de por acá que las quiero tener en todos los colores. Ya tengo varias, chicas, y son estas diademas con las que me hago mi maquillaje, con las que les grabo los Get Ready With Me. Y esta, yo ya tenía ganas de esta en color azul, así que me compré esta azulita de por acá. Está muy bonita. La verdad que estas no me estorban porque es algo que utilizo todos los días cuando me arreglo. Y esa diademita venía con estas esponjitas que ya tengo varias de estas, amigas. Son pues para lavarme la cara y que el agua no se me escurra por los brazos. Esta me encantó. También me estuve comprando ahí en Shein estos dos tubos que estos los he visto muchísimo en video, chicas, y es para peinarte la parte como que del fleco, del copete, y que te dé mucho volumen. Son de estos como los que utilizaba Doña Florinda. Y vean, estos me llamaron la atención porque ya ven que ahí en Shein tienen la línea DASI, que es una línea pues de las más caras de Shein. Pues yo creí que esa línea nada más vendía ropa, zapatos y bolsas, pero no, chicas. Estos tubos son de la marca DASI de Shein, así que son unos tubos de muy buena calidad. Esto les digo, me voy a enredar el fleco aquí enfrente y me lo voy a amarrar así con el broche para que me dé como que mucho volumen. Bueno, es que yo ya tengo aquí cortado como que mi fleco, así que en un Arréglate Conmigo los vamos a estar utilizando. Y en este paquete vienen dos, dos de estos tubitos. Vean qué padres están. Pero sí, ya que los pruebe y si me gustan, pues ustedes aquí se van a estar dando cuenta. Yo sé que ya muchas veces les he repetido que una de mis brochas favoritas son estas de Shein que son como la imitación de las de NYX. La verdad, muchachas, es que son padrísimas. Yo quiero armar todo mi kit de estas brochas y ahí en Shein venden todo el kit completo, muchachas. Nada más que yo comencé comprando una por una. Ya tengo muchas, por eso no agarro el kit, porque ya casi ha completo mi propio kit. Y estas, chicas, me encantó para difuminarme el contorno en crema cuando me ponga aquí. Casi no utilizo contorno en crema, pero traigo ganas de incorporarlo a mi rutina de maquillaje. Por eso me agarré esta brochita. Aparte son muy bonitas y muy buenas, muchachas. La calidad es súper buenísima. Así que esta la compré para el contorno. Y esta otra la compré no sé si para el rubor o para el polvito suelto, polvo translúcido. Porque vean, esta está como más peludita. Ya sea, les digo, para el rubor se me hace muy grande. Creo que va a ser para el polvo, para difuminarme el polvo translúcido. Así de esta manera. Y son demasiado suaves, amigas. Estas me encantan. Por último, en este pequeño pedido estuve comprando esta pulserita que es de estas de mis favoritas como las de Pandora. Vean, encontré esta ahí en Shein. Y me gustó muchísimo. Está muy bonita. Son de acero inoxidable. Por acá traigo estas que también son de Shein. Y hasta la fecha no se me han hecho para nada feas, amigas. Así que me voy a estar poniendo esta a ver cómo se ve. Chicas, no puedo ponérmela yo sola. Eso sí es una batalla ponerse las pulseras uno solo, la verdad. Pero a mí me encanta traer pulseras. Me encanta que me ande sonando la mano. Y fíjense que yo, muchachas, combino mucho los accesorios dorados con plata. Me gusta mucho cómo es que se ven. Pues bueno, por fin pude ponérmela. Así que una más a mi colección. Y pues estas eran las cositas que tenía por enseñarles en este pequeño haul. Espero que les hayan gustado mis compras. Las quiero muchísimo y ya saben que nos vemos muy muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.